Repite estas afirmaciones y tu vida cambiará radicalmente antes de levantarte o antes de vestirte repetirás constantemente me encanta mi vida la vida es un regalo aprecio cada minuto cada instante hoy será un gran día para mí mis pensamientos crean mi realidad hoy comienzo el día sonriendo haciendo cualquier actividad mi pensamiento crea mi realidad mis emociones mis acciones traerán resultados exitosos mi mentalidad actúa en abundancia soy afortunada esto se manifestará aquí y ahora en mi vida estoy agradecida aprecio lo que tengo aumenta su valor así estando en cualquier actividad pienso al menos en 20 cosas por la que estoy agradecida esto me da una profunda sensación de felicidad hoy el lejos ser feliz la felicidad es mi elección recuerdo que una buena actitud siempre me conduce a grandes experiencias hoy decido ser feliz esto es bueno para mi salud sonrío en cada momento instante de mi vida una sonrisa desde lo más profundo de mi alma atrae hacia mí todo lo que merezco me siento merecedora de todo lo que deseo confío en mis elecciones soy digna de recibir amor y amar soy digna de generar paz prosperidad amor abundancia y éxito mi vida es hermosa lo que otros piensen de mí no importa no me dejo arrastrar por su opinión realmente sus palabras hacia mí refleja quienes son en vez de escuchar lo que otros dicen confío en mi sabiduría interior escucho mi corazón él me guía soy amable en cada acto que realizo libero serotonina en mi cerebro la hormona que construye mi felicidad ayudando a extraños regalando de forma en bendición abrazos y cumplidos atraigo a mí lo mejor solamente hablo palabras de bendición saboreo cada momento de mi vida porque cada momento es único no hay instantes vacíos todos están llenos de luz amor y bendiciones me mantengo consciente en el presente estoy centrada mis pensamientos comienzan a ir a la deriva y recuerdo que el pasado y el futuro solamente son ilusiones el único tiempo que existe es el aquí y ahora el presente actúo con amor paz gratitud y asimismo recibo bendiciones respiro profundamente y soy consciente de cada respiración en cada una de ellas atraigo hacia mi bendiciones disfruto la sensación de llenar mi vida de amor salud abundancia prosperidad y todo aquello que deseo en mi vida hecho está aquí y ahora en tiempo presente se manifestará rápidamente todo lo que yo deseo porque es el plan directo de dios para mí así es y así será aquella hora y por toda la eternidad estoy bendecida por la luz repite esto todos los días al despertar y verás como tu vida cambiará radicalmente soy maritere sabrina psíquica medium te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres gracias 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 por ver el video.